Registrador quedó con sueldo de congresista El registrador nacional Alexander Vega quedó ganando lo mismo que un congresista de la república debido a un aumento salarial que se le autorizó desde el estado en pleno año electoral En efecto, Vega es uno de los 1.3 millones de funcionarios públicos que se verán beneficiados con el acuerdo logrado entre los sindicatos del sector y el gobierno que dejó ese incremento en 14.62% Eso se traduce que el sueldo de Vega quedó a partir de la fecha en 18.421.454 pesos los cuales están distribuidos así 6.631.731 de asignación básica y 11.789.723 por gasto de representación Pero ahí no para el asunto En los decretos que oficializan los aumentos de los funcionarios al menos en lo relacionado con Vega Queda claro que esa plática incluye una adenda Se trata de acuerdos con los documentos oficiales de una prima especial de servicios a que se refiere el artículo 15 de la ley 4 de 1992 aquella que es sumada a los demás ingresos laborales igual a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso Así las cosas la asignación definitiva del jefe del ente electoral quedó en 37 millones mensuales que es el mismo rubro que reciben mes a mes los congresistas Y aunque es un aumento legal para algunos sectores no ha dejado de ser una especie de suspicacia que se oficialice en pleno año electoral y en momentos que, según los sondeos de opinión el pacto histórico del presidente Gustavo Petro están siendo duramente castigados por la cantidad de escándalos que rodean al autodenominado gobierno del cambio En todo caso, el registrador adelanta junto a la procuradora Margarita Cabello y a otras autoridades nacionales una serie de recorridos regionales para verificar la forma que se está andando el proceso electoral que va a urnas el 29 de octubre próximo